Música Hola, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Princesa Miel Vlog Yo soy Melissa, por si no me conocen, y hoy les voy a traer el video de las compras acumuladas del mes de junio Empecemos Lo primero que les tengo que mostrar es este screw De Caribbean Collection, la marca Caribbean Collection Este es de papaya y strawberry, es buenísimo, es de un screw corporal Es así, huele súper divino, huele como a chicle de fresa más o menos Este exfoliante ya lo utilicé, me encantó Me lo puse en todo el cuerpo, me deja una sensación súper súper suave Deliciosa y retira así como las partículas muertas de tu piel Próximamente les voy a subir una reseña de este producto junto con otros exfoliantes que utilizo en el blog También me compré en el mes de junio este gel desmaquillante Que es más o menos como un jabón desmaquillante para limpieza facial de la marca Academia Yo utilizo toda la línea de esta marca para el cuidado del rostro Y este es el tercer potecito que utilizo de este jabón, es buenísimo, se lo recomiendo Para putis grasos como el mío Y es lo máximo porque realmente te ayuda a eliminar todas las impurezas que tienes en la piel Del rostro, producto del maquillaje y te deja la piel súper súper suave Y en conjunto con el exfoliante, la hidratante, el tónico facial es buenísimo También compré este nivelador de uñas estriadas con aloe vera de la marca Maslow Lo compré porque mis uñas tienen como, están teniendo como un proceso Yo no sé de qué, en el que le están saliendo como unas pequeñas como estrías Entonces este lo compré para ver qué tal Nada más lo he puesto una sola vez Realmente no tengo como un criterio como que tan amplio de este producto Pero sí me gustó porque generalmente cuando uno se las pinta sin este producto Se le ven así como las estrías Pero este producto si realmente se nivela con una capa Te queda la uña súper pareja que cuando le pones el otro color queda súper nivelado Hasta ahora me parece bien pero vamos a ver qué más hace Supuestamente se debe usar de dos a tres veces a la semana No, de dos veces a la semana Yo nada más me la puse una Así que realmente no lo sé Hoy me la voy a volver a pintar Así que vamos a ver qué tal En un futuro les cuento cómo me va con esto Me compré también este shampoo Que se llama tratamiento natural de Romero Crece Pelo Lo compré porque se me está, digo yo que se me está cayendo el cabello Aunque dicen que lo estoy mudando yo no sé Pero me está estresando demasiado que se me está saliendo Yo siento que es bastante Así que me compré este que es de Romero Crece Pelo Que dice que ayuda a fortalecer el cabello Hacer que crezca y previene la caída del cabello Dice aceite de Romero Fuertificando con otros extractos y activos naturales Ayuda a mejorar la circulación en el cuero cabelludo Favoraciendo así el nacimiento del cabello ideal Para cabellos secos, grasosos Transforma tu cabello dejándolo suave y brillante La mamá me lo he puesto una sola vez Así que vamos a ver qué tal me va Huele Huele bien Para ser natural y ser de Romero huele bastante bien Y venía con el acondicionador Que es este Que dice Su fórmula innovadora contribuye a extractos naturales necesarios para una buena hidratación Nutre el cabello de la raíz hasta las puntas Deja su cabello sano y hermoso con una increíble suavidad y flexibilidad Siempre ayudando al crecimiento del cabello También compré estos pads de algodón Que se utilizan para remover maquillaje O también para remover esmaltes de uñas Y para aplicar tónicos astringentes en el rostro Estos son de los que venden en Pricemark Que vienen cuatro Creo que venían como a 12 dólares los cuatro Creo Ocho dólares No me acuerdo Pero los compré en conjunto con Sara Sara se quedó con dos Yo me quedé con dos Pero debo decir que ya los utilicé y no me gustan Me gustan porque tienen el borde Tienen el borde cocido Que eso es bueno Y el borde cocido no te raya la cara Pero el mismo algodón es malo Porque cuando le pones el tónico Se deshace Y eso realmente no me gusta Me ha costado conseguir uno Que sean buenos Si alguien sabe de alguno que no se deshaga Y que no tenga el borde así como cocido muy duro Me avisa para saber Yo nada más Yo compré en el extra uno que no recuerdo la marca Pero si me gustaba Pero tenía No se deshacía Pero tenía el borde en la costura muy dura Y cuando fui a Orlando Me compré uno en Target Ese si me encantó Era como perfecto Pero ya se me acabaron Así que tuve que comprar esto Y estos realmente no me gustaron Compré también Estas vitaminas Para hacer crecer el cabello Mejorar la piel Y las uñas Me costaron cuatro 9.52 en las farmacias Arrocha Son estas Estoy tomándolas Vamos a ver Los resultados Después se los cuento Tienen biotin Así que deben ser buenas En cuanto Ah, espérese También tengo esta acá Iba a empezar con el maquillaje Pero me acuerdo Esta otra cosa Del cabello Compré también En la 25 centavos Cada una Estas ampollitas De aloe vera Con vitamina E Que se puede utilizar Dos de estas Como tratamiento capilar En el cabello En la noche Te lo pones En la noche anterior A que te vayas A lavar el cabello Y te das así Masajes en cuero cabelludo Por cinco minutos Y te ayuda Al brillo Y al crecimiento Del cabello Y también Las puedes abrir Y echarte una gotita Así como si En el cabello Ya cuando te terminas Hacer una buena La plancha Como si fueran Esa Esos serum O esas gotitas De brillo También La puedes utilizar En los codos En la cara Cositas así Para mejorar La piel reseca De esas áreas Yo creo que eso es Todo Vamos a iniciar Con el maquillaje Como saben Me mencionamos En la cuenta De Instagram Y en Facebook Que había llegado Wet n Wild Una gran cantidad De productos A las farmacias Arrochas Y nosotras Nos fuimos A la Arrocha De Plaza Centennial Allí compré Esta sombra Que es la Brulee Creme Brulee Es así Es súper chiquitica Pero pigmenta Muy bien Vamos a enseñar Esa es la Así Pigmente Así Pueden ver Esta costó Solamente 1.99 Me gustó Bastante Estaba viendo Que dicen Que es el cron De la Brulee De Mac También Me compré Allá Cuatro Labiales De la línea Mega Last De Wet n Wild Estos costaban 3.50 Y son así Este es el tono 903 Este es el tono 906 Este es el 905 Y este es el 914 No les voy a hacer swatch Porque les voy a dejar Aquí en la cajita De descripción Un link Al blog En el que ya hago Una reseña Más o menos De todos estos labiales Más Dos más que tenía Que son En colores rojos Para que puedan ver La pigmentación Y puedan ver Más o menos Mi criterio Sobre Sobre Como duran Sobre Si son mates Si son cremosos Y todo esto Así que vayan A buscarle ahí Visiten el blog Para que puedan conocer También Me compré Este me lo compré Fue en Almacén Dorians Este me costó Creo que 1 1.99 Algo así Este es Este si le voy a hacer El swatch Este es el labial Espreso De la línea regular De Jordana Me encanta Que huele como Como a Como a fresita Más o menos Este yo lo tenía Pero se me perdió No sé A lo mejor Lo dejan en alguna cartera Y no sé Se me cayó Obvio No sé Pero Me encantó Y por eso Lo volví a comprar Porque Es de este color Súper divino Como un rojizo Algo así Chocolatón Bien bonito También me compré Este en las farmacias Metro Este Lápiz para cejas De la marca Essence En color A ver Este color Está en la tapa Ah no En el 02 Brown Es así Y este lo compré Porque lo tenía que reponer Porque ya Este se me había acabado Es el que tengo puesto Ahora mismo Me gusta bastante Lo uso todos los días Ya para finalizar Les muestro Las últimas compritas Del mes de junio Que fueron relacionadas A ropa Miren esta falda Miren el estampado Y los colores Es una mini falda Que termina Como unas ruchitas En la parte de abajo Es súper linda Esta la compré En Dorian Estaba a 5.99 Y quedó en 3.99 Está súper divina Miren la cinta Y me encanta el color Y también Me compré Esta otra Falita Esta falda Yo creo que ya no están Estuvieron bien de moda Hace como unos meses atrás Yo me compré una similar En la página de Dressmin Y me costó Súper súper barata Traerla Pero es que en aquel entonces No estaban en Panamá Ahora que están aquí Esta Nada más me costó ¿Qué es el precio? Así aquí está Esta me costó Nada más 5.99 No sé si ven allí Y es sencilla Bueno Es sencilla En cuanto a los colores Y el estampado Pero la forma Es súper linda Es una mini falda Y cuando uno se la pone Queda así como En forma como que De un capullito Está súper súper linda Dorian tenía Cosas muy bonitas Tenía unos vestidos Muy bonitos Y bien económicos Vestidos como para trabajar Tipo cóctel Como A 9.99 12.99 Pero ese día No tenía tiempo Para medirme la ropa Así que creo que Debo regresar Quizá regresa ahorita En julio Y el video De las compras acumuladas De julio Estos días Esas cosas No sé Puede ser Entonces Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Por el video De las compras acumuladas Como pueden ver No fueron muchas Me porté muy bien Este mes Pero eran cosas Más bien como para reponer Y bueno Productos más como Para el cabello Como para el piel Y para las uñas Para ver si hago algo Con ellas Gracias por pasar a visitar Y ya saben Si les gustan Este tipo de videos De compras Denle manitas arriba Y en los comentarios Digan también Que otras cosas Quieren ver en el canal Si quieren ver más reseñas Si quieren ver opiniones Si quieren que conversemos Lo que sea Dejen sus comentarios abajo Y eso ha sido todo Ya saben Bye Chau Chau